Y si, ah, Sixto, Baxia, beba Me encanta que se explota con mi boca cuando llega Me encanta que se explota, me encanta que se explota Me encanta que se explota con mi boca cuando llega Ella es más que las otras, ella está loca, ella está mega Se viene a reventar como ni piensa que se pueda Se viene hablando mal con su apellido de europea Un bar de bolsos fuera con dinero que se quema Sos amiga tan tan buena, vamos a organizar una cena Que con lo mío no hay dilema, solución pa' su problema Ella se siente en tu lista sin ninguna es extranjera El sol te manda afuera, tu cuerpo está aquí quema Reventamos todas las sedas, botellas ya no quedan Las ganas se aceleran Quiero comértelo tú No vamos lejos donde nadie nos vea Nos damos fuerte como Dios lo desea Gozando más de lo que todos esperan Pecados que ni el diablo se crea El sol te manda afuera, tu cuerpo está aquí quema Reventamos todas las sedas, botellas ya no quedan Las ganas se aceleran, las ganas se aceleran Quiero comértelo tú No vamos lejos donde nadie nos vea Nos damos fuerte como Dios lo desea Gozando más de lo que todos esperan Pecados que ni el diablo se entera Las voces en tus labios rozamos la cara si no lo puedo creer Son más inevitables lo tuyo y lo mío, decime qué puedo hacer Si me estás volviendo loco, a veces estoy como el rostro Como ese culo no hay otro Tu deseo acá mojando hasta mi sin show Que te ve en la cara todo lo que te gusta, mami Que te ve en los ojos por como lo disfruta, mami Deja que pruebe un poco de tus pies Mira cómo se luce conmigo Baby dale cumplir lo que pido Sé que no tú no es nuestro destino Le erizo la piel cuando cerca respiro Me gusta que viste con estilo, se enamora si vas o le tiro El sol quema todas nuestras penas, sepan los problemas, apenas te miro ¿Pues a dónde vas, mi amor? Yo sé cómo termina la historia entre los dos Estás pirando sin más decisiones, es muy poca la respiración Se acelera el amor, los latidos se escuchan tan fuerte como una explosión El sol quemando afuera El sol quemando afuera Tu cuerpo está aquí quema Tu cuerpo está aquí quema El sol quemando afuera El sol quemando afuera Tu cuerpo está aquí quema Tu cuerpo está aquí quema Gracias por ver el video.